Hola amigos, señores, un buen día. El día de hoy me encuentro acá en el municipio de Barbosa, en el área metropolitana del Valle de Suburrá, en Antioquia. Sean todos bienvenidos a esta gran día de Feria Ambiental, acompañándonos, amigos, de la Fundación Tenerco. Bueno amigos, empezamos nuestro recorrido por acá en el stand en cicla, con nuestro compañero ambientalista, John Mario Cobaleda. Sí, yo lo imaginaba. Por acá nuestros compañeros del SIATA. Por acá acompañados en el stand, en sus amigos de Red Río. Red Río, la red de monitoreo ambiental de la Cuenquidográfica del río Aburrá Medellín. Gracias. Área de recreación para los niños. Plan Quebradas, tu misión es protegerlas. Recuperación ambiental integral de las microquentras afluentes del río Aburrá Medellín. Por acá con nuestros compañeros y amigos del área metropolitana de Plan Quebradas. Plan Siembra. Plan Siembra, ahora un millón de árboles sembrados para el 2019. Plan Siembra, cuando inspiras, respiras un mejor aire. Este es el stand del área metropolitana. En este stand encontramos Medite en el Consumo, área metropolitana. Por acá llegamos al stand de maquillaje artístico. Con nuestros amigos de Narco. Vamos. Buenos días. Adiós. 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 Adiós.